Movimiento Campesino y de José Palé de la Alianza Cívica, más que de un proceso de debilitamiento de la oposición a un proceso de recomposición, afirma Winston Betanco de la Unión Patriótica por el Cambio. Resulta a mi juicio aún más sorprendente, ¿verdad? El retiro de José Palé, mejor conocido como Chepe Palé, porque la diferencia entre la dirigencia del Movimiento Campesino y la alta dirigencia de la Alianza Cívica ya se conocía, pero hasta cierto punto no se había filtrado nada en relación a alguna desaveniencia o diferencias de opiniones. Entonces la gente, la población, los ciudadanos, han venido percibiendo un acomodamiento de las fuerzas emergentes opositoras. Entiéndase con claridad, Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanca. Betanco afirma que no hay condiciones para un proceso electoral próximo. Y es lo que la gente comparte, porque la gente lo que ha visto son siete procesos electorales entre nacionales, municipales y de la costa atlántica, en los que ha habido falta de transparencia, en los que ha habido abusos y que han desembocado generalmente en fraudes monumentales. Y eso no ha cambiado. Tenemos el mismo Consejo Supremo Electoral, tenemos el mismo magistrado, tenemos a Ortega en el poder. Noticias 12, Darne Tellez.